Bienvenidos a Caso Deporte, el mejor podcast de todo internet, donde hablamos de chismecito deportivo. Un podcast que justamente hablamos de cosas polémicas, chismes, cosas del entretenimiento en el mundo de los deportes, no necesariamente de deportes, porque pues, expertos no somos en el tema. Bueno, a menos que el invitado especial del día de hoy sí sepa mucho de deportes, ahí sí lo averiguaremos. Sabemos de todo, deportes y chismes. Ahorita les vamos a presentar bien, bien, bien quién es el invitado. ¿Cómo les parece si comenzamos? Bueno, pues señoras y señores, para los que no nos están viendo, les vamos a presentar al primer invitado en este podcast. Es nuestro padrino y es un padrino internacional. Uy, y en todos lados lo usamos. Sí. La figura repetida de estos muchachos. Nos faltaba traerlo aquí al podcast. Sí, sí, sí. Se supone que iba a venir hoy Lucas Petroni, pero tenemos un 80% de ese personaje. No vino, no vino completo. Es el personaje que era el antro. El 80 quedó, acá está el 20. Bueno, vomitó un 20%. No, 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 no. Hoy es mitad humano, mitad vómito. No, no, no. No, boludo, es normal. Ayer le ganó la fiesta a mi compadre. Sí, la fiesta. No, los cuatro estamos. Hoy es crudo deporte. Hoy es crudo deporte. Yo, sí, yo no sé cómo hice pasear acá. Hace dos minutos no podía ni caminar, te juro por mi vida. Está pasando muy mal. La solución. Todo este día fue un... Y encima me pusieron a trabajar. Estoy armando una mesa de jardín en el patio de Habana. Y ni en sábado crudo me dejan descansar, güey. Es increíble. Y está el baño de arriba tapado. Que es esto que le he hecho. No, yo no me he tapado después de lo que hice. Es la cuota que tienes que pagar por hospedarte en la casa. No, no, no. Terrible, terrible. Pero bueno, acá estamos con sobreviviendo. Bueno, para los que no sepan quién es Lucas Petroni, es un, según internet, un famoso creador de contenido nacido en Argentina que viaja en su moto a través de todo el mundo. ¡Vámonos! ¡Wow! Bueno, ese Wikipedia lo hiciste tú, güey. Lo mandé a probar hace unos meses. No sé de qué había salido ya. No, de hecho, yo no sé si aparezco así. Sí, de hecho sí. Bueno. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Grande! ¡Qué buena onda, eh! Cuéntanos, güey. Y la verdad, ese contenido es muy chingón. Si les gusta el contenido de viajes y si alguna vez les ha interesado viajar por el mundo en una moto, aquí tenemos al experto que justo lo está haciendo. Su primer propósito era viajar todo América en una camioneta. La camioneta es una gran historia. Es una gran historia, güey. Es una gran historia. Lo que tienen que saber es que Vanas y Celeste me vieron en cuatro vehículos tratando de hacer el mismo viaje, ¿no? Sí. Y bueno, por suerte ahora ya nos los visité más en los vehículos en la... Me trae, espera. Crudo de fuerte. Crudo de fuerte, amigo. Esto es un podcast, güey. No necesitas... Tengo la llanta seca, güey. No tiene que salir perfecto, güey. Crudo de fuerte. Perdón, perdón. Me vieron en todos los vehículos en los que quise hacer siempre un mismo sueño que tengo hace mucho tiempo, que es hacer América. Bueno, en su momento fue en camionetas y hoy es en moto. Hace un año es en moto, así que... Ha llegado más lejos en moto que... Ha llegado más lejos en moto que en las camionetas. Ya son cinco años viajando que se van a cumplir. ¡Mamá! Sí. Está cabrón. Cinco años viviendo en la ruta. Lleno de aventuras, ¿no? Güey, está bien, pero porque nos comparte en sus redes sociales todas sus aventuras y neta, güey, le pasa... Se cae de la moto cada cinco minutos. Le pasa de todo. No solo... El otro día también... Bueno, es más, cuéntanos tú. Cuando fuiste el jefe de toda una flota de gente desconocida, güey... No, esa estuvo muy interesante. O sea, pero tú no sabías a dónde ibas y tú estabas guiando a todo el mundo. No, esa vuelta yo ni sabía. O sea, estaba tratando de llegar de Oaxaca a Barra de la Cruz, una playa que queda ahí en el Pacífico, cerca de Puerto Escondido. Y en el camino, o sea, me topé con un retén, un camión cruzado, gente enojada, muy enojada. De hecho, tenían un pleito que les estaban tirando basura en sus terrenos, ya habían hablado con el gobierno. Y bueno, la última solución que tuvieron fue cerrar la carretera y no dejar pasar a nadie. Yo estaba con mis maletitas, mis tablas del sur, mis todos, pidiendo pasar. Nada, me mandaron de vuelta. Entonces, pasaron justo tres chicos y dijeron, che, nos acaban de decir que por acá hay un camino y podemos llegar. Bueno, nos empiezo a seguir yo. Y a mitad de camino me di cuenta que no sabían para dónde íbamos. Entonces dije, bueno, voy a tomar liderazgo en esto. Los pasé, frenamos un lugar, dijimos, ¿por dónde es esto? No sé qué. Y nos mandaron a Campo Traviesa, que nos perdimos como 10 veces más. Y en ese momento se empezó a hacer más grande la fila, como que ya no eran los 13 motos, sino que habían dos autos, cinco motos más. Y al final vimos toda gente que venía escapando del retén tratando de... Pero me venían siguiendo a mí. Yo ni siquiera soy mexicano, estaba en Oaxaca, imagínate. O sea, no tenía ni Google Maps, no tenía nada, nada. Y íbamos preguntando a mí, cuando me paraba a preguntar, le decía, hey, ¿por dónde vamos? Me miraban como que no sabían qué, no entendían. O sea, hablo argentino rápido y nada. Pensaban que era gringo, se saca un... O sea, tengo como... Pero bueno, la cuestión fue que llegamos, los chicos se cayeron en esa vuelta, se cayeron como dos, tres veces en una barranca. Costó, tuvimos como dos, tres horas perdidos por el monte, pero se logró. Y de la caravana enorme nomás quedamos tres. Solo tres sobrevivieron. Hay gente que se fue dando cuenta en el camino de que este argentino no va, no nos llega a ningún lado y así. Es que este bueno nos va a secuestrar. Este bueno nos va a secuestrar, pero salimos. Y sí, así uno colecciona muchas anécdotas, pero... Pero nada, sí, muy lindas historias. Y está bien, perro, porque de verdad lo está compartiendo en sus redes sociales. Así que, bueno, para los que no lo conozcan, es Lucas Petroni. Y es nuestro... En Instagram, en TikTok, en YouTube. Soy Lucas P. Soy Lucas P. Soy Lucas P en Instagram. Soy Lucas P oficial en TikTok. Ok. Las cuentas verificadas de Lucas Petroni. Sí. Ahí búsquenle. Búsquenle. Ahí búsquenle. Ok. Y justo es el invitado de hoy y nos va a contar él un caso, güey. Ahorita... Pero antes, antes de empezar, antes de empezar, yo quiero poner algo sobre la mesa, aprovechando que tenemos un argentino por acá. No te voy a preguntar quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, porque claramente sé la respuesta. Bueno, más bien, sí te lo quiero preguntar, güey. ¿Quién crees que es el mejor futbolista? De todos los tiempos. Es que vos... Estoy entre... O sea, los dos son argentinos. Para claro, clarísimo, ¿no? Pero, ¿quién? Es que es muy difícil explicarlo. No, no. A ver, yo nací con... en la época de Messi. Entonces voy a elegir Messi. Pero, no sé, Maradona también fue muy importante para mi familia, para mi abuelo, mucha gente que quiero mucho y que toda tu vida, cuando te hablaba de fútbol, te hablaba de Maradona y de Sazania de Maradona. Entonces digo, no sé, el día de mañana por ahí va a venir otro jugador más grande que Messi. Ojalá sea argentino y por ahí, yo cuando hay que explicar a mi sobrino que para mí el mejor jugador es Messi, él me va a decir que... El nuevo. El nuevo. Mi amor, no sé si está fallándome un poquito el audio, pero no escuché que dijera CR7. No, 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 no. Me falló un poquito aquí este rollo, no sé. No, no, ni siquiera está... No, ¿verdad? Antes, antes de cristiano, prefiero a Pelé. A ver, a ver. O sea, a ese nivel. Bueno, bueno. No, 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 a ver, es que... No, no, es que hay jugadores mejores. Pelé sí se pone en la misma conversación, obviamente, güey. Para mí está entre Pelé, Cristiano, Maradona y Messi, güey. A ver, para mí ahí está. ¿En qué orden? Lo importante. ¿En qué orden? ¿En qué orden? ¿En ese que mencioné, güey? ¿Pelé? ¿Cómo lo puede repetir? Cristiano. No, buena. No, no, no. Messi. Alusa a Messi en número cuatro. Ya superó en goles, nomás, para que sepas. Messi acaba de superar en goles a CR7. No, es cierto, güey. En una copa, güey. ¿Gúglalo? No, no lo voy a googlear, ni tengo mi celular. Ay, mira, qué casualidad, güey. Pero vos sabés que no tiene CR7, que sí tiene Messi, ¿o no? La copa del mundo, papá. Un equipo bueno, ¿eh? Un buen equipo. No, vos sos un saico, boludo. Eso, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Portugal? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, está bien, pero Portugal también tuvo buenas selecciones en el juego de Cristiano, ¿eh? Uy, Cristiano tenía un equipazo, cabrón. Pero no se compara, Argentina tiene mejores jugadores. Cristiano, cada vez que va a jugar con la selección de Portugal, siempre va a un vestuario con todos los jugadores, todo. Eso no es ser líder, eso no es ser buen jugador. O sea, por lo menos reconocerle a Maradona y a Messi, que ellos se ponían en equipo. A Messi le costó un poco más que a Maradona ponerse el equipo a los hombros. Hasta esto, mundial. En el sentido de que siempre fue como un jugador más tímido y todo, pero los últimos, no, yo creo que los últimos mundiales ya se los puso también. No, el pasado. Para mí el último. La Copa América fue igual el punto de inflexión de él, me parece que a ella de líder. Cuando acaba de ganarlo. La Copa América dijo que no quiere volver a jugar con la selección. Porque le estaban tirando. No, que la verdad, el periodismo argentino es terrible. Vos prendes un canal deportivo en, bueno, México también un poquito a veces, pero en Argentina pensé que hay más canales deportivos hablando de fútbol que casi noticieros. Claro. Porque es algo que les importa más. Che, ¿se escuchan esas gárgaras que tengo de tipo medio eructo, boludo? Se escucha en la media bobi. El eructo te mabuante, boludo. Claro, sí. Ok, bueno, no, no, no. ¿Querés cortar? No, 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 no. Ah, perdón, discuché corto y dije no. No. Perdón, todavía está medio borrachito mi compadre. No, 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 pero no entendí en serio. Eh, te dije que era sordo, además. Además, sí. Sí, medio sordito. Crudo, sordo, argentino. Pero bueno. Y un poco ciego para ver fútbol, al parecer, también. No, 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 hermano. Vos estuviste viendo otro canal todo el tiempo. ¿Cómo es R7, boludo? ¿Cómo que cómo? Yo no lo digo yo. ¿Aceptaría si me decís Pelé y después me metés ahí? Bueno, yo a Pelé lo pongo hasta arriba, sí. Para mí Pelé es el mejor de la historia. Pero el R7, o sea, el R7 es lo que me sorprende. Igual si Pelé un jugador. Yo nunca he visto jugar a Pelé. No, pues es que, pues, ya se murió, mi amor. No, pero además era la época. No, Pelé. No, era ni que Maradona. Lo queríamos enrayado. No, también murió. No, Maradona, el Diego. El Diego. No, pero sí, o sea, a Maradona, pues, creo que sí he visto videos de él jugando. Pero de Pelé creo que nunca lo he visto. Mi amor, todas las jugadas que has visto ahorita ya las hizo Pelé. O sea, todo lo que has visto de fútbol. O sea, entonces Pelé sí es mejor que Messi, Maradona y CR7. No, no. Para mí sí. Es que él fue un fenómeno, fue un innovador, fue un adelantado a su tiempo. Sí, pero también el fútbol era muy diferente. Por eso, pero fue un adelantado a su época. Siento que Pelé ahorita con el tipo de fútbol que hay ahorita no hubiera destacado tanto, güey. Claro, si pones a Pelé de ese tiempo contra los jugadores de este, pues claro que va a haber una diferencia porque hasta la alimentación es distinta, la tecnología es distinta. El balón es distinto, güey. Por eso, un Pelé nacido en el mismo año que Messi, ahí en igualdad de circunstancias, yo creo que Pelé trae más. Y a Pelé sabe que le faltaba un poquito de huevo. O sea, no iba a buscar tanto Maradona, me acuerdo, iba a buscar la pelota. Ah, es que sí. O sea, era casi que la mano de los jugadores de cinco defensivo y yo creo que era la rompía. Pero bueno, Messi también, Messi de repente va a recuperar unas pelotas que sí. O sea, Pelé era un jugador que armaba todo. Bueno, típico fútbol brasileño de esas épocas también. Claro. Era un juego bonito, ¿viste? Pero es muy difícil. Esa pregunta que te hacen todos, Maradona, Messi, o sea, que es muy difícil. Maradona también no me gustaba la vida que llevaba, ¿viste? No era una vida de ejemplo, pero muchas cosas como que lo ves como un personaje. Claro. Sí, pero a ver, separando... Pero Maradona se empezó a drogar a los 14, ¿no? O sea, de qué... ¿Maradona? Digo, no se ha quedado, pero seguramente... Sí, no creo que tan temprano, pero sí, bueno, fue algo que... Separando vía personal de fútbol, güey, calidad de fútbol, no hay discusión, creo que yo estoy de acuerdo. Deberíamos de traer un caso de porte de Maradona. Estaría bueno. Porque hay muchas cosas muy polémicas dentro de su vida, mucho chismecito que creo que podríamos aprovechar. Y hay un podcast buenísimo de un periodista argentino, ahora no me sale el nombre, me olvidé, que habla de los últimos días del Diego, contados con audios de... Recreando audios que se mandaban entre el médico, entre el manager, todo, y hablando de cómo estaba Diego. Y eso te lo humaniza, ¿no? Está increíble porque te das cuenta que, bueno, o sea, Diego al último ya era una persona enferma, que tenía una adicción muy grande y tenía ciertas cosas que era como lo tenía que tratar con una persona como es, ¿viste? Ya tenía pronunciado y todo. Eso está muy bueno. Si pueden ver ese podcast, no me acuerdo el nombre. No, pues gracias, güey. ¿Nos vas a recomendar un podcast? No, yo después te lo paso a vos, pero no sé si lo vas a poder poner acá. Tú recomiéndamelo y ahí lo publicamos en nuestras redes sociales, ¿no? Bueno, ¿qué caso nos traes el día de hoy, güey? ¿Sí te acordaste que teníamos que traer un caso o qué? Ah, la mierda. Pensé que íbamos a hablar de mí. Puedes improvisar. Que esto no es entrevista. Como que no es una entrevista, güey. Sácalo de la inteligencia. ¿Un día podrías usar chat chipiti? Uy, bien. Poner acá de que cuenta un caso de un deportista. Me acabas de arruinar mi siguiente capítulo, güey. Esa era mi sorpresa para el siguiente capítulo, güey. Y ya lo tengo hecho, hijo de perra. Mentira. Pregúntale a Solete. ¿La inteligencia artificial? Sí. Que ellos sí estarían buenos. No, pero ¿qué te conté antier? ¿Cuál era mi siguiente cosa? Bueno, entonces nada, sorpresa, porque ya sabías Solete. Bueno, pero para el público. Ah, para el público. ¡Boludo! Bueno. Entonces cortaste aparte. Me spoileaste, boludo. No, 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 no. Aquí no se corta ni se censura nada, güey. Nada más. Bueno, es que también somos personas muy creativas. Te felicito. Sí, sí, bueno. Las mentes brillantes piensan igual. Claro. A ver, adivina lo que voy a decir, mi amor. Ok. Una. Dos. Tres. Choripán. No mames, ¿cómo supiste? Iba a decir justo choripán. Mentira. Ahí te va. Juego, el juego. Pero lo tienen que decir al mismo tiempo. Ahí te va, ahí te va. Va, ahí te va. Una. Dos. Tres. Carne. Ok, carne argentina. Va. Una. Dos. Tres. Choripán. No mames. Quiero un choripán, güey. Creo que no. Hay una conexión entre ellos dos. A ver, conexión, Rapu. Va. Tienes que hacer una palabra y luego a la siguiente tenemos que adivinar la misma. ¿Listo? Una. Dos. Tres. Cerveza. Fútbol y cerveza. Están por ahí. Una. Dos. Tres. Estadio. ¿Qué dijiste? Messi. Pensé que ibas a decir Messi, güey. Cerveza. Meslas. No, dijiste estadio. Y tu cerveza. Messi. No, primero dijiste estadio. Ah, primero sí. ¿Y qué tiene que ver Messi con la cerveza, güey? No, yo iba a tratar de adivinar lo que tú ibas a decir, ¿no? Bueno, entonces no entendí. No, creo que no entendiste el juego. Bueno, luego hacemos un TikTok de eso, güey. Mejor. No jueguen esto en su casa, por favor. Es. Bueno, luego te lo explico porque ya creo que lo estamos. Casi generó una pelea en un. ¿Eh? Casi generó como dos peleas en poquito tiempo. Sí, siempre nos peleamos aquí, güey. Sí. Pero a ver, cuéntanos. Cuéntanos qué caso nos traes el día de hoy, güey. Estoy ansioso. Bueno, obviamente la producción me pidió que trae un caso. La producción es vanas. Igual tampoco. No se crean acá que hay un equipo. ¿Cómo no? Detrás de cada cámara hay una pelada. Una persona capacitada que tomó años de educación. No, sí. Ahí está el catering. Por ahí, sí, sí, sí. No, no. Bueno, pero hablamos del podcast. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Un gusto estar acá. Lo sigo, lo sigo en el camino de la ruta. ¿Cuántos capítulos has visto? A ver, cuenta. Ninguno. He escuchado. Ninguno. Espero veo todos los clips. Los escuchas, ¿no? Los escucho. Eso. Exacto. Pero ¿ves todos los clips? A ver, ¿cuál fue el último, güey? El último fue... Ya, güey, deja de mentir. No, güey, apenas puedo caminar hoy, güey. Te dije que... Pásele un balde, güey. Ya. O sea, ni me acuerdo de lo que hice anoche, güey. Literal. Ah, ¿no te acuerdas ya? ¿Eh? Ya no te acuerdas qué pasó anoche. Eh... De ratos. Mi carro tiene un pedazo de papa vomitada ahí. Ah, no, eso sí. No, no, no. Eso sí. Ah, caray. Pero pasó algo, ¿no te acuerdas? ¿Qué? Madre mía, güey. Madre mía. Bueno, lo dejamos fuera de cámara. Sí, no, no, no. Beso de rap. Cuéntanos el caso del día de hoy. No alarguemos más esto. ¿Hay algo? Beso de rap. No, podemos poner pausa y me contó. No, boludo. No, es un podcast. ¿Cómo que pasa, güey? Bueno, a ver qué. ¿Está muy grave o qué? Ahorita lo hablan fuera de cámara, boludo. Del caso de hoy, ¿cuál es, güey? Perdón, perdón. El caso de hoy es de boxeador, campeón argentino de box, campeón mundial de box. ¿Sí, no? Es tu caso, cabrón. Pues no sé, güey. No, sí, 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 campeón, campeón, campeón. Traje de qué horror grabar crudos, güey. No, 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 perdón. Estamos todos hechos mierda. No sé si estamos para un podcast, pero bueno. No estamos listos. Ah, ¿cómo no, güey? Dale, dale. Sí, sí. Sí, Carlos Monzón, boxeador argentino, campeón. Lo que te iba a preguntar que me salió campeón, no, era así. No me acuerdo si era peso pesado o peso medio, pero bueno. Es un dato irrelevante, güey. No, obvio. Yo no sé distinguir entre un peso medio o un peso pluma. Ah, bueno. Un saludo a peso pluma. Vos practicabas boxeo. Bueno, no boxeo. Es muy importante qué categoría y qué peso. Hay el peso súper pesado, no es algo que se ve mucho. Pero lo que nos importa es el chismecito, ¿no? ¿Cuánto peso? Ah, acá el deporte les chupa un huevo. Ok, 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 ok. A mí el único peso que me importa es peso pluma, güey. Así te la pongo. Hubiéramos empezado por ahí. Vamos directo al chisme. ¿Para qué vamos a hablar? Claro. Como no has visto el podcast, al parecer, güey. Evidentemente no has entendido que esto nos... Ya nos querías explicar de boxeo. Nos vale madre, güey. No, no. ¿Quién mató a quién? Ah, bueno. Ok. Ah, sí. Ah, sí hay muertes. Pero sí, platícanos poquito quién es ese. Es muertes. Bueno. Lo voy a leer. Ajá. No tengo que empezar mucho, ¿ok? Dale. No creo que puedas, de todos modos. Carlos Monzón fue un famoso boxeador argentino que logró la hazaña de ser campeón mundial invicto, pero su carrera estuvo marcada por sus problemas de conducta y su teoría del delictivo. Sí, este pibe ya ha llegado con cero knockouts a ser campeón. A ver, o sea, nunca perdió, güey. Bueno, o sea, tampoco tuvo una carrera muy larga. Después vas a ver por qué. Ah, ok. O sea, ser invicto... Hay gente que tiene invictos, pero tiene seis peleas. ¿Y este qué? No, no, llevaba muchas peleas. Solo ganó una y fue invicto, güey. Pero esa escena fue... Es invicto. Bueno, o sea, llegaba a ser campeón mundial invicto. Bueno, ok. En 1974... Perdón, me trabé, entonces voy de vuelta. En 1974, Carlos Monzón se casó con Alicia Muniz, una actriz y modelo argentina. Estaba muy bonita, googleé en la chica, era una persona, o sea, muy, muy bonita. ¿Cómo se llama? ¿Alicia qué? No, se llama Alicia Muniz. Alicia Muniz. ¿Y este güey cómo? Carlos Monzón. Monzón. ¿Muniz o Muñiz? ¿Muñiz? Alicia Muniz, no, pero esa es de ahora. Bueno, para los que están escuchando... Alicia Muniz en Argentina pone. Los que están escuchando el podcast, el este está googleando... Sí, 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 está bien escrito. ...una foto de una chava que creo que es totalmente irrelevante. No, no. No quiero describirla, pues es la esposa de este boxeador que dice Lucas que está muy bonita. No es irrelevante para nada en la historia. Ah, no es irrelevante. En serio, es muy relevante para la historia, así que... ¿Es esta? Pero es relevante su físico. Sí, sí, Carlos Monzón. No se me hace tan bonita. Bueno, para la época era como una mujer muy bonita. Bueno, tiene un cuerpazo. Sí, 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 sí. A ver. O sea, es rubia, delgada. Obviamente ahí ya estaban... Tuvieron mucho tiempo. Ahí ya no estaba joven. Pero mi pregunta es, ¿es relevante cómo se veía esta chava en la historia? Para Lucas siempre va a ser relevante. Para Lucas lo más relevante de alguien es su físico. No, no, no. Terrible, terrible. No empiecen a decir mamadas que no son ciertas. No, 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 no. Te estoy mostrando a la futura víctima, entonces... ¡Hala, madre! Te volviste recio, güey. Y bueno, y bueno, y querían sangre, ahí tienen. Si quieren, le cuento de una al final. No, 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 no. Le estoy diciendo, googleenla. Le van poniendo una imagen a todo. A él, a Carlos Monzón. Ok, ok. Se ve que es un hombre como de facciones toscas. No, son... Los boxeadores normalmente tienen facciones toscas, ¿no? O sea, no sé si es por los golpes, pero... Menos el canelo. El canelo es hermoso. Y que por los golpes, sí, obviamente los pómulos se te inflaman. O sea, se ve, ajá. O sea, tiene un ojo cheche. Y sí, los boxeadores. No, y además de tantos golpes en la cabeza también. No, pero claro que se te hace un tipo de mandíbula distinta cuando estás tan expuesto a los golpes. Sí, sí, sí. Sí te cambian las opciones. Las orejas también de los peleadores. Más de jiu-jitsu, pero sí. Sí, más de jiu-jitsu, eso sí. Sí. El único boxeador más hermoso del mundo es el canelo. Te amo, canelo. No, hay uno ahorita que también está guapo. ¿Quién? Boxeador. Sí. Boxeador. Un güey que hace poquito... No me acuerdo cómo se llama. Algo García. ¿Mexicano? Es de papás mexicanos. El gordito. No, no, no. No, está delgado, súper cuadrado. Pero no está más hermoso que el canelo. Bueno, en la época de la hoja, en la época era como que... Hermoso. Güey, era el pibe para la época, era un señor bien siempre trajeado, todo. Bueno, una cosa es vestirte trajeado. Para la época, obviamente los gustos de ahora, pues no son los de antes, pero antes era una persona elegante, si querés decirlo, o sea, muy coqueto, pongámosle. Un galán. Un galán. Un galán. Cualquiera con un traje se ve galán, güey. Después, ¿qué más estaba? Ahora, aquí está hablando de alguien en el ring. ¿Viste la foto de tu boda? Cámara, güey. Mi compita, mi compita. Yo solo quería decir que el canelo está hermoso, güey. No sé si tenga que ver con el... Nada, nada. Vamos a seguir, vamos a seguir porque esto se va poniendo más turbio. Entonces, Carlos se llama... Mira... Solo nos ha dicho que es un güey con una esposa. Es un boxeador. No, no, boxeador, muy buen boxeador, campeón argentino. Invicto. Más de una vez. Carlos se llama, ¿no? Carlos. Carlos. Carlos Monzón. Sí. Monzón. Pero no, es igual que sí perdió peleas. De hecho, en el final empezó a perder peleas. Pero yo invicto y muy buen boxeador y muy conocido en Argentina. Fue muy famoso en esa época. Creo que en Argentina no teníamos campeones... Bueno, Buenavena. Pero no teníamos campeones mundiales. Buenavena. Ringo Buenavena. Buenavena. No, Ringo Buenavena. Buenavena. Este. O sea, pero... No, pero ese es otro. Bueno, te estoy poniendo otro... Pero se llamaba Buenavena. Tenía Buenas Venas. No, Buenavena. Pues Buena... Bueno, en italiano debe ser sí Buenavena, no sé. Qué gran apellido, güey. Buenavena. Buenavena. Porque te dicen Buenavena, ¿no? Pues ve, güey. No, pues ve, güey. No, pues mira. Era este, mirá. Ahí está. Este era el Ringo. Mirá, ese está guapo. El Ringo Buenavena. Se ve Buenavena. Se ve que tiene Buenavena. Ahora creo que Star Plaza con una... No puedo decir eso, ¿no? Sí puedes decir lo que sea, güey. Dije, no sé, porque no se puede decir marca. Star Plaza con también una serie de Ringo. Ok. Que yo no conozco la historia de él. Y la de Carlos Monzón la sacó a Netflix. Que es la historia que cuenta justamente del caso que le vengo a traer. Ah, hay una serie en Netflix. Hay una serie en Netflix. Producción Argentina. Ok. A mí me gustó, ¿eh? Está buena, pero bueno, también tiene como muchos guiños argentinos. Entonces, siento que por ahí a veces las series cambian mucho, ¿no? Depende de quién la ve y así. Pero bueno, la cuestión es que fue un boxeador muy conocido. Todos en la calle lo conocían. Y el argentino en el deporte, o sea, más allá del fútbol, si vos sos una figura de deporte conocida, te aman, ¿entendés? No sé, me acuerdo cuando la selección de básquetl empezó a ir muy bien. O sea, Manu Ginóbili, ahí es una persona conocida por otro pueblo argentino y amado. Y el pueblo argentino ni siquiera ve básquet, ¿entendés? ¿Cómo no, güey? Ahora sí, pero cuando yo era chico nadie veía básquet. Vole, me acuerdo una vez la selección de voley. Llegamos a también semifinales, finales, fue bien. Y todos con la remera de voley puesta. Me acuerdo, a mí me la regalaron. De hecho, esa selección también fue como la época de oro del voley argentino. Pero bueno, ¿de dónde crees tú que viene este como tan, tan endiosamiento, güey, a las figuras deportivas en Argentina? Pero siento que es en todo el mundo, güey. Es pan y circo. Yo creo que es pan y circo. En Argentina son súper intensos. O sea, ¿tú crees que viene de arriba? Yo creo que viene desde, sí, desde la época, por ejemplo, la época militar, cuando, o sea, un mundial es, fue todo, fue en Argentina cuando era el mundial, era la dictadura militar. Y se sabía que los militares entraran al vestuario y hablaban con los jugadores, todo, y hasta, loco, hoy ganan porque... Pero eso es que tiene que ver con que sean endiosados. No, lo que digo es que fíjate hasta qué nivel llegaba que el pueblo, si le dabas un torno a un mundial o algo, era tan importante como para un gobierno de dictadura militar de ir y hablar con los jugadores para que ganen. Bueno, actualmente, güey, dime si no, en Argentina fue muy importante ese pedo para ocultar muchas cosas que están pasando en el país. ¿O no? No sé si fue, o sea, sé que justamente a partir de eso ha habido un momento de un mes o algo donde la gente empezó seguramente a probar leyes y a hacer cosas porque en los diarios no iba a salir. Exactamente. Es lo que pasa en estos momentos. Ganan un mundial y por abajo suceden un montón de otras cosas porque toda la tensión está puesta en otro lado. Mismo hay contento social, o sea, si la gente está contenta ya podés aplicarle ciertas cosas que... No se van a quejar porque están distraídos. Sí, sí, o sea, obviamente si le vas a decir algo a un amigo vas a esperar un buen momento para decírselo, ¿entendés? Entonces, para que no le muestre tanto, digo, es el aprovecho de hecho para... No, joder. Pero bueno, es la técnica que usan política en Argentina, pero siempre fue así, ¿no? Como buscar a partir de los torneos donde el pueblo era visto internacionalmente porque la verdad no somos un país que... o sea, vamos a hablar de nuestra economía o de todo. Hace mucho ya no va a pasar eso en Argentina. Ahorita sí hay un tema ahí argentino. Sí, pero por lo malo, no por lo bueno. Dolarización del país. Exactamente. O sea, yo cuando viajo, a mí la gente te mira y te dice, eh, Messi, eh, Maradona. O sea, a nosotros nos reconocen por Messi, por Maradona, el Papa, bueno, ahora. Claro. Pero por... ¿Quién crees que sea más querido en Argentina, el Papa o Messi? No, Messi. ¿Sí? Sí, mil veces. ¿Neta? ¿Argentina es un país religioso? Pero ni lo... ¿Eh? ¿Argentina es un país religioso? Sí. Siento que no se caracteriza por ser un país religioso. No, sí. La Constitución es la católica apostólica romana. Todavía es. Ok. O sea, la Constitución tiene que ver con la Iglesia todavía. La Constitución hace un apartado. No sé si lo han sacado, pero sí, sí, sí. Ok. Pero bueno, no volar a Argentina. A mí es un país que me encanta. Cada vez que voy me encanta Argentina. La verdad tiene algo súper especial y todo, pero bueno. ¿Será porque naciste ahí? No, también. A mí me mama Argentina. A mí me fascina Argentina. O sea, pero me hubiera gustado haber nacido en Suiza o Suecia. ¿Te hubiera gustado? No, me hubiera gustado. O sea, no me hubiera gustado haber nacido. O sea, estás feliz de haber nacido en Argentina. En Latinoamérica me hubiera gustado de nacir sí o sí. Sí o sí. Yo la verdad. Yo soy feliz de ser latino. Yo soy muy feliz de ser mexicano. Siento que en nuestra generación no nos han enseñado mucho a ser patriotas. Desde chiquito siento que los argentinos sí son como súper patriotas. Y el mexicano no. Pero apenas últimamente yo siento que hay más patriotismo. A mí percibir. Por ejemplo, acá mi compadre es un poco antipatriota. Malenchista. No, no, no. No, no malenchista. Pero no te gustan como los símbolos patrios y todo ese rollo. Pues no creo que no me gusten los símbolos patrios, pero sí no creo tanto en el patriotismo. ¿Por qué, güey? Pues se me hace como algo bien inventado también, güey. O sea, es como tenerle un tipo de cariño o algo impuesto, güey. También. O sea, soy mexicano, sí. Pero ¿por qué? Por mero azar, güey. ¿Y quién decide qué país es qué país, güey? Pinches líderes que dicen aquí se acaba algo y aquí empieza otra cosa. Entonces, como que, no sé. No dejo que eso defina mi personalidad. De que yo soy mexicano, entonces como Chile. No, güey. O sea, no sé. ¿Sabes? Pero hablas, o sea... Soy mexicano, obviamente. ¿Hablas mexicano? No, obviamente soy mexicano, güey. Con orgullo. Pero no es algo que dejo que defina como tal, güey. O que diga, no sé. Y si México está en guerra, voy a ir y... No, yo tampoco. O sea, yo tampoco... Es que el patriotismo lo sacan. Es que vos lo que estás hablando es que no crees en las fronteras. Yo tampoco creo en las fronteras. Pero, por eso también digo Latinoamérica. A ver, creció en un lugar donde claramente de que nacés tampoco tenés todo solucionado. Como otros países o departamos de que el sistema de salud, de públicos, no son buenos. Si no es en Latinoamérica, por ende ya tienes que sobrevivir. O sea, sí, la verdad. Ahora que viajo me doy cuenta y digo... O sea, qué bueno que soy latino y no europeo porque en estas situaciones como qué haría, ¿no? Porque me crié y me parece normal y me parece normal meterme en zonas o barrios donde alguien por ahí tendría miedo. Y yo voy seguro, tranquilo. Digo, no sé si es un plus, pero a mí lo que me gusta de haber sido latino es que... Somos gente que nos la rebuscamos todas nuestras vidas. O sea, todos en un momento trabajamos, o sea, la mayoría... Salimos adelante, güey. Sí, somos más guerreros, exactamente. Un instinto de supervivencia activado desde pequeño totalmente. Sí, yo tampoco creo en la frontera de ir a decir, porque soy argentino va a ser esto y porque tal, tal. Y de hecho, a veces me pasa que viajando no quiero toparme a argentinos. Porque los quiero, pero también es como que... O sea, ya nos conocemos con mi raza, es como que... Cuando vaya a Argentina vivo la experiencia, ¿no? Pero también viajo para conocer otras culturas y otras cosas. Ah, totalmente. Pero sí, sí. Los latinos rifamos. La verdad que sí. Bueno, entonces, ¿terminó el podcast? No, vamos ahora. ¿Se volvieron hasta el caso? Volvemos a bajar. Vamos al caso. Entonces, bueno, como les comentaba... Si quieren, empecemos de acá el caso y ya... Bueno, Carlos Muñoz, boxeador, todo, se casa con Alicia. Una actriz y modelo argentina, también muy conocida. De hecho, él, cuando se casa, ella era muy chica. Era una época igual donde te casabas un poco chico, creo. ¿Qué tan chico? Yo no sé, pero él no debía tener más de 25 y ella era joven. ¿Era menor de la... O sea, no lo sé el dato, creo, eh, creo. Ok. Podrías ir buscándolo mientras lo cuento y si queremos. Ella, casi, casi que rozando la minoría. ¿También es 18 en Argentina, la mayoría? 18 años. O 21. No, 18. 18, ok. Bueno, entonces, en 1988, ¿vas a buscar ese dato? No, pero tú continúas. Entonces, en 1988, porque ahora se viene lo fuerte, eh. Si lo vas a decir, decílo ahora. No, no, no. O sea, lo voy a decir en cuando menos te lo quieres. Ok. En 1988, ahora. En 1988, la pareja se encontró de vacaciones en Mar de Plata. Mar de Plata es en la costa argentina. Un lugar muy conocido para vacacionar ahí por argentinos. Como Acapulco, Argentina. Sí, es el Acapulco. Ok. Cuando ocurrió un trágico evento. Después de una discusión, Carlos Monzón golpeó a Alicia y la arrojó por el balcón del segundo piso del hotel donde se hospedaban. A la madre, güey. A la madre, güey. A la madre, güey. Muniz falleció en el acto. No mames. Yo tenía entendido que era una casa alquilada. No sé por qué. Bueno, puede ser hotel o algo. Pero sí, era una casa que alquilaban ellos. Es muy común ir y alquilar una casa de verano 15, 30 días. O hasta ahí. La gente tenía más plata. La alquilaba todo el verano. Iba a los fines de semana. Que a cinco horas de Buenos Aires. Y discutieron y decidió meterle un putazo y aventarla de un balcón. O sea, ya él tenía, ya no era la primera vez que creo que ya había tenido violencia doméstica él. De hecho, creo que ya había hablado, pero muestran algo. Sí. O sea, en internet puedes ver imágenes. ¿Cómo es la gente amarillista? De Alicia, sí, está cabrón. O sea, literalmente es el cuerpo. Es que fíjate, fíjate qué pasó ahí. El cuerpo tirado a raíz de. Pues está ahí porque hay gente que lo busca y lo ve. No, pues a mí me salió. Yo estoy buscando la noticia de que Alicia Muñiz y me salió la imagen. Madre mía. Literalmente les comento del cuerpo tirado fuera del hotel. Chale, güey. Imagínate un madrazo de un boxeador. No, no, no puedes competir. O sea, no, no, no hay fuerza que compita. Güey, ¿tú qué sabes de ese pedo? Menos siendo mujer. No, campeón mundial. Por eso ya había sido. Además, tampoco perdió contra su mujer, ¿no? Bueno, mal chiste. Qué mal chiste, güey. Me acabo de mamar. Muy, muy mal chiste, güey. O sea. Muy malo. El amor es negro, pero no. Pero, a ver, no, lo que te iba a preguntar. Yo te voy a contar lo perro de la historia. Pero es que tengo una duda genuina, güey. ¿Tú qué sabes de boxeo, güey? ¿Los boxeadores saben recibir golpes? O sea, hay una técnica para recibir un golpe y que yo no me la sé. O sea, un boxeador recibe un golpe y lo sabe como... Amortiguar. Que a mí se pegan en el guante. Absorber. Absorber es la palabra. Absorber. O sea, ¿hay manera de entrenar tu cuerpo para absorber un golpe? Sí, claro, güey. Desde cómo lo recibes, obviamente, pues, por algo está aquí la guardia y que no entre tan directo. Pero sí, es un movimiento que vas un poco con el golpe. O sea, tu quijada o tu cara va un poco hacia donde va el golpe, güey. Para no hacer fuerza y recibirlo tan fuerte, ¿no? O sea, pero sí, si hay técnicas. Y obviamente, si lo estás recibiendo y recibiendo, pues, generas una resistencia, güey. Ok. ¿Sabes? Si todos los días te estoy golpeando la cara, güey, obviamente, de manera controlada y deportiva, vas a desarrollar un tipo de callo, justo por eso lo que hablábamos de las mandíbulas. Ok, güey. Se te empieza a ser más ancha, güey. Porque se empieza a acostumbrar. Obrele. Sí, la frente también acá y los pómulos se hacen callos. Pero, bueno, la cuestión es, no sé si sabía absorber el golpe o no. La verdad que era una persona muy fuerte. Era que estaba grandote. Te digo ya, no sé si era peso mediano o peso pesado, que ya es una categoría alta. O peso pluma. No, peso pluma no era. No, peso pluma es un dios. Ah, pluma no era. No, estamos hablando de un güey que de unos ochenta y tantos kilos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de una persona a metro ochenta, ochenta kilos. Ok, muy fuerte. Estaba fuerte. Lo peor de todo lo que pasó de esta historia fue todo lo que empezó a pasar después de eso. O sea, pensaba que era una persona muy conocida. Cuando primero llaman y caen y ven que era Carlos Monzón y está la mujer tirada. ¿Y el güey no escapó? ¿El güey se quedó ahí o qué? Se quedó ahí, él llamó a la policía. ¿Qué podía hacer? Él era, y está bueno como lo muestra un poco la serie porque también es por ahí la actitud de muchos deportistas, incluso oxidadores, como muy altanero, muy sádico, muy, ¿sabés quién soy? Sí, sí, o sea, ¿sabés quién soy yo? No sé qué. Entonces él vio, es más, la verdad ya no le queda mucho. En ese momento me parece que cuando pasa llama al abogado, la persona que tenía él como de confianza y le cuenta todo y le dice, bueno, hace esto, esto y lo otro. Ok. Y todo el tiempo esto lo quisieron mostrar como un accidente, como que él accidentemente la había tirado al balcón. O sea, hacían una discusión y todo. De hecho, si ves la foto, cuando se lo llevan a él, se lo llevan con un ensellado, con un yeso. ¿Con un yeso? Sí. ¿A él? ¿Él estaba lastimado? Estaba lastimado. No, pero él estaba lastimado. Creo que el yeso lo tenía de antes, de hecho. O sea, lastimado. Pero por eso todo el juicio fue como que él no podía, claro. Sí, sí, sí. Esa fue su defensa. Sí. Ok. Ah, ok. Pero ¿y? Para, para, para. La aventó y luego ¿qué, güey? O sea, él mismo, me estás diciendo que él mismo le habló a la policía, aparte, ¿no? O sea, la mata y le habla a la policía. Él llamó y todo. ¿Él le llamó a la policía? Sí. Ok, cuánto cinismo, güey, no puedo creer. Bueno, tampoco es como que puedas ocultar un cuerpo tirado. Es que tampoco podía ocultarlo, güey. O... Estaba tirado en su balcón. Y había fotos, sí. A plena luz del día. O sea, eso fue súper... Sí, y además creo que un vecino, un vecino también había escuchado toda la discusión. O sea, pensaba que había gente al lado, escuchó cuando estaba discutiendo todo eso y... Oye, además el cuerpo está desnudo. O sea, la tipa estaba en calzones. Pero, pero hay algo que no le dije, que creo que hace, o sea, el caso todavía más cínico y todo, que es que el hijo de seis años estaba viendo todo. O sea, cuando Monzón agarra y le pega a la mujer... ¿El hijo lo vio? El hijo vio todo. O sea, el hijo estaba presente cuando mataron a su mamá. No sé, creo que cuando cae, él ya estaba abajo, porque la pelea empezó abajo y fueron subiendo, él la venía pegando y de hecho hay quienes dicen, que ya no es relevante porque pobre mujer, pero que primero la horca y luego la tira. Y otro dicen que muere con, con el, con el golpe, ¿no? Ah, aunque la aventó ya muerta, dicen. Sí, 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 sí. Madre mía, güey. Que es esa misma. No sé bien qué se definió en el juicio, cuál de las dos formas, pero me acuerdo que era... A lo mejor él lo planeó así, o sea, dijo ya, chin, ya la maté. Bueno, déjame el aviento para que parezca que se cayó. Había un testigo. Hice un accidente, ¿no? Había un testigo, de hecho, había dos testigos ya, que uno era el vecino que escuchó, pero había una persona que es cartonera, una persona que vivía en situación de calle, levantando cartón para, para vendernos. Y, 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 y pudo ver toda la secuencia y dice que él vio como la horcaba, después se la sube a los brazos y la tira. Madre mía. Y que él estaba en, en, en calzones. Va, se pone pijama y corre a, a abrazarla y tirarse encima y a llorar. No mames, qué pedo, güey. Qué cínico, güey. Loco, 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 loco. ¿Y qué pasó, güey? Y ahí no me acuerdo si él o el vecino, como te digo, llamó a la policía, creo que en el medio también llama al abogado. Y empieza todo esto que en Argentina está haciendo mucho porque fue el primer caso público de feminicidio en Argentina. Oye, lo que me sorprende es que... Público, digamos, o sea, no, obviamente no fue el primer caso de feminicidio, sino porque tomó más relevancia, creo que a partir de eso. Viral. Y sí, y, 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 y por lo que cuenta la gente es como que la Argentina se vio en dos y había gente obviamente muy machista que decía que venía con el típico relato, ¿no? De que bueno, una, se le fue la mano. O sea, ¿cómo? Justificando ese pedo. Como, como diciendo, como diciendo, uy, igual se le pasó, pero no, 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 no ponían mal el hecho de que te estabas pegando a la mujer. Madre mía. O sea, eso más todo agravante de boxeador y todo, pero ya había violencia. Se justifica, güey. Imagínate en ese tiempo. En ese tiempo, estamos hablando de... 1978 decía, ochentas, setenta y cuatro. O sea, sí. En los ochenta y ocho fue la muerte, perdón. En los ochenta y ocho. Igual, igual. O sea, pero, nada, fue el primer caso así como, y de hecho, mucha gente no sabía, o sea, si vos lo ves así y ves las pruebas y ves todo lo que pasó, va preso esta persona. O sea, nunca te hubieras pensado, pero en el juicio que fue público y oral, estaba como esto que no sabían si lo iban a meter preso, ¿no? O sea, había mucha gente que pensaba que Monsignor iba a salir libre y él pensaba que iba a salir libre, de hecho, todo este tiempo. ¿Cómo, cómo matas a alguien y crees que vas a salir libre, güey? O sea, ¿cómo, güey? Yo siento que de recibir tantos golpes en la cabeza ya quedas mal, o sea, ya quedas loco. Claro. Como los jugadores de fútbol americano, hay muchos casos de que son muy violentos y, de hecho, hay un caso de un jugador americano que también asesinó y que hizo un sinfín de crímenes y mandaron su cerebro a estudiarlo y notaron que tenía ciertas lesiones a raíz de tantos golpes en la cabeza que hicieron que el vato se hiciera más violento. Me da risa porque justo dijiste lo mismito en el capítulo 1, contaste ese caso. Que investigaron el cerebro y todo. ¿Crees que te cuente un caso más interesante todavía? Pasa acá en México. ¿Qué? Cerca de Morelia. Hay un lugar que se llama Aguascalientes, si no me equivoco. Aguascalientes no está... No, 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 pero cerca de Morelia, no Aguascalientes se conoce. Es un pueblo muy chiquito que está cerca de la ruta de las Mil Cumbres y me acuerdo si era algo caliente, pero era bueno. La cuestión que es el lugar con más índice de violencia en todo México y entonces empezaron a ver por qué la gente era tan violenta. Investigaron y encontraron un patrón con ciertos lugares también de Colombia que en lugares donde hay más plomo, ¿era plomo? Sí, creo que era plomo o mercurio o algo porque había una mina cerca. En el agua suelen tener la parte del cerebro como que te dice que es peligroso o algo y todo como desconectada. No mames. Entonces, por eso, eso los hacen más violentos en cuanto al ataque y todo. Y pasa acá en México, pasa en otro lugar de Colombia. Todo hicieron este estudio y vieron que el agua tenía mercurio o plomo. Pero si será por eso, güey, o porque la ciudad es peligrosa y ya, güey. No, no dudo que sí hayan químicos que te hagan más violentos. Claro, claro. Yo creo que sí. Las sustancias, hasta las mismas drogas te pueden producir eso. Bueno, cocaínas y muchas cosas se usan en la guerra para los opioides y todo para también perder el sentido de lo peligroso y no tener tanto miedo. O sea, de alguna forma las drogas también te pueden convertir en, o sea, depende para qué la uses, lo puedes llevar a otro. Y me acordé del comercial del gobierno que te dice, la cocaína fue inventada por los nazis para que hacer, controlar y tener unos soldados fríos que no tuvieran miedo a nada. Y tú te metes eso. Sí. Bueno, no sé. Pero, por ejemplo, en las guerras, pólvora con cocaína también. O sea, se lo aspiran. ¿Inhalaban pólvora? Sí. Por eso. En los lugares de. Y luego explotaban con el enemigo. Más crudo, en lugares mucho más crudos de guerra, ¿no? En lugares de África y todo. Ok. Qué cabrón. Esto es tu chiste, ¿no? No viene muy bien hoy. Sí, güey. Traigo un humor terrible, güey. Muy cancelable. No, no. De moda, así es, ¿eh? Sí, 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 es un humor. Güey, pues es humorcito negro y ya. Está bien, está bien. Bienvenido ese humor aquí, güey. ¿Qué tiene, güey? Todos en este cuarto nos gusta el humor. Tenemos otro lado. No nos hagamos los santos frente a cámara. Sí, nos quieren quedar bien frente a cámara. No, no quieren quedar bien frente a cámara. Eso ya pasó. A todos nos encanta el humor negro aquí. Sí. Bueno, ¿crees que es tu humor negro? A ver. A ver. Al Rappu le gustan los negros nada más. Si me haces reír, te doy dinero. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? 200 pesos ahorita. ¿Qué idea tan original? ¿Quién te la dijo? Bueno, uf. A ver, dale, dale, dale. No, no, no. Para ser que... No, no. Sí, dale, dale. Me vas a tener que hacer reír, güey. Por 200 barros. Está bien raro este capítulo. ¿Qué? ¿Te pones un chiste en serio? No, no, pero no lo googles. Es que ¿por qué no me se me vienen un chiste? Cada que me piden un chiste no se me viene a la cabeza. Me son un montón. Te juro, a veces me río solo antes de irme a dormir cuando no me voy a un chiste. Pero cada que me piden un chiste es como voy a contar el de... ¿Te hacen violento o te hacen reírte sol? ¿Eh? Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Hay un poco de las dos. Casi me río, güey. ¿Con qué? Con lo que conté. Con lo que estás diciendo, güey. O sea, de verdad me estaba dando risa, pero no voy a reír. Ahora voy a empezar mi stand-up. Espera un poquito. No, que ya, ya. No, bueno, es que es fácil, no, para... ¿Es fácil hacerme reír? Sí, un poco. ¿Pero qué? ¿Ya se acabó el caso? No, 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 sigue. Ah, pues cuéntanos. Ah, bueno, bueno, bueno. Güey, yo también dije, ya, la mató. Empezamos a hablar del peligro y todo, bueno. Empezaste, güey. No, bueno, entonces vamos a repasar porque ya pasaron mil cosas después de esto. Carlos, para que entró ahora al podcast, después de la hora dos. No, creo que nadie está entrando ahorita. Bueno, Carlos. Porque no es en vivo, güey. Ah, bueno, bueno. Hay que... Gracias, adiós, que no es en vivo. Para los que nos están televisando, saludos, abuelita. Bueno, para el que no sabe, Carlos Muñoz se casa con Alicia. Le decían la pelusa, un uruguaya. Tienen dos hijos. Perdón, o creo que un hijo era con otro matrimonio, pero bueno, tienen dos hijos. Y un verano de 1988, cuando van a veranear Mar del Plata, Carlos Monzón... ¿De qué se ríen, la puta madre? Dale, dale. Tú sigue. Carlos Monzón, en un acto violento, borracho, discute con ella. Ah, estaba borracho, eso no habías dicho, güey. Es que... Boludo. Cada vez que quiero avanzar, no me habla del peligro, me hace pli pli pli. Cada vez cuentas algo diferente, güey. Ahora no me gusta ser uruguaya. No sé si estaba borracho. Sí, de que, ah, boxeador y nadador olímpico. Pero no habías dicho que era uruguayo, o sea. Bueno, un datito de color que pasó. Me acaban de decir, antes de empezar, que no tenía que dar todos los datos. No, sí, pues nomás es contorrearlo, güey. Así que es, googleo, qué tipo sanguíneo tenía. También. Bueno, y entonces, hay un juicio. Pero no creo que está borracho. Pasa que él, en el juicio, dice estar borracho para, obviamente, que lo pongan... Justificar sus acciones. Justificar su acción. No, aún así... Entonces, no se sabe si estaba borracho o no, y tampoco... A mí tampoco me gusta darle el beneficio, o sea, decir a la gente que estaba borracho para justificar algo. No, no. No, jamás va a ser justificaciones. Porque... Me parece que no es un dato de color para lo que voy a contar el juicio y por qué él pensaba que se podía liberar o no de esto. Ah, madre de mi esposa, perdón, estaba borracho. Sí, no, no. Encima, creo que el estrado tuvo que pasar de chiquito de seis años, bro. No mames, lo pasaron al niño. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Pues claro, era testigo. Tiene sentido, fue testigo. Con psicólogos. No creo que hayas pasado el estrado así como entrado con toda la gente, pero sí debe haber declarado en algún lado. Claro. Era un papel lo que vio, lo que vio con una psicóloga o algo, seguro. Pero es que ese güey era un psicópata, o sea, encueró a su esposa. El güey también estaba encuerado. Además, dices que estaba enyesado. O sea, todo lo hizo con una sola mano. Sí, lo del yeso, sé que después tomó un yeso un tiempo, pero no me acuerdo si lo enseñaron. Hay fotos, es que yo ya me metí a ver todas las fotos ahorita mientras estás contando. Pero hay fotos donde el vato está enyesado viendo el cuerpo de su esposa desde el segundo piso, junto con los abogados, periodistas y todo, viéndolo así como que. Ah, eso fue cuando fueron a hacer un reconocimiento a la casa y que le explique todo lo que pasa. Tigo, el caso fue muy mediático y cuando iban a hacer reconocimiento a la casa, había mil cámaras en todos los paparazzi viendo ahí afuera, todo. Entonces, todo fue un caso donde hasta el comisario, todos tenían que, o sea, toda la gente atrás de eso, Mar del Plata, un pueblo que dentro de todo es un lugar de verano, chico. Imagínate que era como que todos ahí. Claro, todos estaban ahí, en el chisme. En el chisme, claro. En el chisme. Y por eso te digo que se vivió mucho, la gente opinaba mucho, muchos obviamente opinando en una época donde el machismo era mucho más, diciendo hasta bueno, viste, de haber pasado algo y se le fue la mano. Se escuchaba mucho esto, ¿no? Como que se le fue la mano. Qué pendejos. Y hasta la policía lo trataba a él todavía de campeón y como que lo malcriaban todo, porque era como que era una figura como que tenía un ídolo en ese momento nacional. Como si Messi hiciera una atrocidad así hoy en día. Imagínate si Messi... Messi no va a ser nunca nada. Messi es perfecto, güey. Bueno, es que por eso todo lo que creemos. Yo sí, si aparece, no sé, digo, estaría... Mirá, de mañana aparece Antonella. Antonella. Pero este güey sí tenía una historia de violencia. Había estado con Susana Jiménez. ¿La conocen a Susana Jiménez? No. Una muy famosa argentina también que hace conducción en tele. Y ella ya había dicho que le había sido violento con... ¿Con ella? Sí. Madre de suerte. No, pues ya tenía... Y Alicia creo que ya lo había denunciado dos o tres veces en la policía. Pero ellos seguían juntos cuando... Sí. Sí, como que se llevaban mal, pero sí. Pues... Chale. Sí. Sí, no, estuvo feo. La tiró. De hecho, te digo, si no hubiera sido por el testigo este... El cartonero. El cartonero que vio todo. Y creo que un vecino también. Si no hubiera visto nadie, se podría haber salido con la suya. Mames, güey. Sí. Y de hecho, a él cuando lo... Hoy ya el feminicidio es agravado, digamos. Que a vos no se considera como un homicidio simple. Sí, sí. Y se va agravando más por si ser de... Como... Si es tu mujer... O sea, hay muchos agravantes ya. En ese momento solo lo acusaron de homicidio simple. De hecho, salió de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel... ¿Salió de la cárcel? Salió de la cárcel. ¿Lo metieron en la cárcel? Lo metió en la cárcel. Estuvo sus años. No sé cuánto lo ha cumplido de condena. ¿Y salió? Creo que es más. Salió con un permiso temporal porque estaba grande y no sé qué presentó. Y muere en una siguiente auto. O sea, el güey se murió en un accidente de auto saliendo de la cárcel a los pocos días. O no, güey. O tal vez no murió, güey. O no, muchos dicen que fue venganza, ¿eh? Muchos dicen que fue venganza porque la familia de ella estaba muy enojada y te juro... O sea... No digo, o tal vez fingió su muerte, güey. No tenía tanta plata como para fingir. Viste que los que fingen la muerte necesitan un colchón financiero lindo. Claro. Ese lo había gastado todo. No, aparte el güey no era como que un güey funado en Argentina, ¿no? O sea, no tenía por qué desaparecer. Te digo que era un psíquico y a ver, vaya uno a saber cómo lo trataron en la cárcel y todo. Vaya a saber uno cómo sale, no sé. Pero por ahí salió haciéndose, bueno, ya pagué por lo que hice y vengo acá y soy Carlos Monzón. O sea, él era así, él era una persona que era, o sea, prepotente. Y viste que los boxeadores también son un poco así. Sí. Yo también boxeé mucho tiempo y la verdad que siempre ves un poco eso de... Y también soy un poco prepotente. ¿Qué dijiste? Sí, yo hice mucho boxeo. Ok. Yo no tenía ni idea, güey. Sí, a veces cuando voy a Argentina me pongo a entrenar subhistorias. Órale. Eso explica muchas cosas, güey. Sí, dicen que tanto golpe en la cabeza queda pendejo. Bueno, boxeadores, si quieren les paso la ubicación de Banas para que vengan a dar una visitita. No lo decía nada más. No, no lo decía por ti. No lo decía nada más por ti. Te ganaste unas nuevas amistades. El Canelo no recibe golpes, güey. El Canelo los da y es perfecto. Y es hermoso, güey. Esquiva muy cabrón. El Canelo quería pegarle a Messi. Ah, ¿es cierto, güey? Lo sacaron de contexto un poco, güey. No, después le volvió a tuitear. Le pidió perdón ¿Qué sacaron de contexto? El vato puso, literalmente No dijo, le quiero pegar Si te veo te corto tu madre Si es que güey, parecía que Messi hubiera pisado la bandera Güey, pero no estaba ni cerca No, perdón O que le había empujado ahí Y no es lo mismo una bandera que una camiseta Y vos sabes lo que es el vestuario Y sabes que vos estás jugando con la camiseta de México Y también la pones en una bolsa Y te la llevas toda arrugadita Entonces Messi pisó De manera cínica Sacaron de contexto Y eso se entendió Luego se aclaró el tema Y obviamente Messi es perfecto Y jamás haría algo así Por eso el Canelo pidió perdón Tardó, pero sí pidió perdón Pero yo creo que muchos Pasa que El que sabe del mundo del deporte Sabe que qué vas a hacer con las camisetas También está la Argentina al lado No, pero pues la tratas bien, güey La tratas bonito Con respeto No digo que Messi no lo haya hecho A ver, la bandera Para empezar también están los botines Están las medias Están los shorts O sea, te hay que sacar todo tu equipito Doblarlo Ellos no hacen eso, güey ¿Tú crees que ellos llegan y ahí guardan sus? Y por eso es lo que vos me está diciendo Que hay que hacer Que hay que tratarlo bonito Y todo, me acabas de decir No, más bien hay que tratarlo con respeto Si un rival Ahora vamos a ir al cuarto de Vanas Y vamos a ir a ver Cómo tiene dobladito Los shorts y las camisetas Vamos a ver Si un rival No, no, no Si un rival me da su playera No la voy a La voy a tratar bien, güey Con respeto Y no estoy diciendo que Messi No lo haya hecho, güey Lo sacaron de contexto Y por eso hubo pedo Con Con lo que Lo que se filtró En redes sociales Yo no creo que Messi haya sido deliberadamente Un acto que quiso hacer pisar la playera, güey Le vale madre Pues está todo en el piso Para mí eso Fíjate Yo estoy defendiendo a Messi en esta, güey Y sí Se sacó de contexto Es lo que yo digo No, yo siento que ni siquiera se dio cuenta que era O sea, simplemente Claro que no Simplemente era O sea, simplemente trató de zafarse de algo que tenía Estoy Yo estoy tratando de entender Por qué la molestia del Canelo en ese momento Porque se sacó de contexto un video que se vio mal Justo Pero eso es una figura pública Me parece que la violencia en ese tipo de cosas Y genera más violencia Porque eso genera más violencia De mucha gente que ni siquiera había visto el video Algo que es súper De que es un vestuario O sea, es un ámbito personal No debería ni haber videos de ese lugar Porque cada uno también Es un lugar donde Están todos caminando en pelotas por ahí Están haciendo cosas O sea, se van a cambiar ¿No viste los videos cuando quedaron campeones? Todos borrachos Sí, ya sé Todo pasa Para mí no debería Firmarse el vestuario Pero bueno Más allá de eso Creo que Es un ámbito que pocos entendemos Poco estamos ahí Y es como te digo O sea, en un equipo de fútbol Todas las partes del equipo Tienen hasta Hasta los calzones Van a tener un logo de la camiseta Digo Así como trata la bandera argentina También si hubiera sido La argentina Lo hubiera corrido con el pie Pero es un poco de que Muchachos, también O sea, seamos O sea, una camiseta No es una bandera Y por estar corriendo Una camiseta con el pie No estás pisando una bandera Ni haciendo algo Es lo que venís un poco vos De esos signos patrióticos Pero que no tienen ningún sentido O sea, si veo que estás cantando El himno de tu país Y de repente Sin creer vos te eso o algo No es que le estoy faltando el respeto O sea, obviamente Podría haber tenido la educación De no hacerlo Pero No te agarras Y decís a alguien que lo hace Te voy a ir a cagar a trompadas No, no Pero si lo haces adrede O sea, si Si te volteas Pero en que momento Iba a entrar en la cabeza Alguien que lo iba a hacer adrede No, no Yo no estoy diciendo Que Messi lo haya hecho Pero pareció Por eso ahí te digo Que es como Que sea razonamiento De cada quien Y no responder tan fácil Y más No responder tan fácil Con violencia Si, si O sea, eso me parece Una pavada Pero Canelo no dijo Que le iba a pegar a Messi Si, dijo De una manera No, güey Le dé el tweet Es que la verdad No me acuerdo Vamos a Julián No, no Ya dejemos Julián Cosa ni del podcast ¿Y en qué se acaba El caso, güey? ¿Ya? Salió y se mató Que el güey muere En un accidente de auto No, bueno Lo bueno de este caso Es que también Generó Que se empiece a hablar De feminicidios Y que se hicieran ciertas Los agravantes Creo que Después de esto Creo que O sea, obviamente Estamos muy atrasados No debería haber feminicidios Pero el hecho De hacer un agravante Por el hecho De que sea un feminicidio O muchas cosas Que tengan Una condena Mucho superior Mucho superior Dios mío Ya estamos Que esté una condena O sea, mucho más grave Que la que te pueden dar Que en este caso Era un homicidio simple Con la cual Partís de una carátula Que si tenés un homicidio simple No soy abogado Pero Vi mucho The law and order La ley y el orden No, pero Si tenés un homicidio simple Es más fácil salir Bajo buena conducta Muchas cosas Que cuando es un feminicidio No, no volvés Y también Tendrían que Esto también dio a conocer De que Ella, Alicia Lo había ya denunciado Varias veces Antes de este caso Entonces También a decir Cómo puede ser Que una persona Que ya tenía denuncias Todo Primero Que esté conviando En la misma casa Y segundo Que no haya pasado esto Y lo hayan puesto Directo en la cárcel O sea, él de hecho Mientras el juicio Creo que tuvo un tiempo Suelto O sea, libre Madres Bueno, pues Y con el hijo El hijo había visto todo Eso del hijo Está terrible Eso está De la chingada Bueno, pues Ese fue El caso Del día de hoy Gracias Lucas Por contarnos Esta triste Terrible Anécdota Bueno, no anécdota Perdón por no haberlo contado En orden Muy bien En orden Ayer fue una noche Muy difícil Se regresaba al principio Se pasaba al final En un inicio Nos spoileaste De que Es un boxeador Que mató a su esposa Sí Yo quiero cerrar este podcast Pon atención Con una pregunta A todos Ok ¿Cuál es? A ver Lo explico Porque Güey No tiene absolutamente Nada que ver Con lo que acabamos de platicar Con ese caso Pero Pues Hay que hacer un clip Para TikTok Entonces Les quiero preguntar ¿Cuál creen ustedes Que es el mejor superhéroe De Marvel Sé que no tiene nada que ver Güey Pero quiero cerrar El podcast Con algo Más agradable Que me caiga bien Que me gustaría hacer No Que digas Es el más chingón Del universo Marvel Deadpool Sí Está perristo ¿Por qué? Porque Es el único que me hace reír Al mismo tiempo De una película de acción Todo Boludo Pero no Es un superhéroe No un comediante Güey Bueno ¿Me preguntaste a mí O qué? O sea ¿No me dejas contestar? ¿Qué es el preferido? Te estoy contestando Boludo Me rompe los huevos De que no puedo elegirlo Ok Deadpool Ok Pero porque es chistoso Me cae bien Me cae bien Me cae bien Que no sea la figura Del superhéroe Oh voy a salvar A toda la humanidad Por el resto de mi vida Ok O sea Es más humano Deadpool Más disruptivo Pero Deadpool no es de Marvel ¿O sí? Sí Sí ¿Cuál es tu favorito? Mi amor Pues en cuanto a poder Y así No sé O sea Mi favorito creo que es Spider-Man Pero el nuevo de Tom Tom Holland Porque está guapo Y cae bien Todo Sí ¿Sabes que me lo encontré Tom Holland En una playa de México? Ah sí Te encontrás a Tom Holland Surfeando Y que pasó por al lado mío Me saludó surfeando Yo estaba ayudando A la hija A una amiga A surfear Estanciando Y ahí no lo pelé Y cuando salgo Me dijeron Che ahí Estaba surfeando Tom Holland Y había pasado con su hermano En una En el escape De San José del Cabo En una playa Se llamaba Nine Pumps Oye ¿Qué tal surfea? No Estaba ¿No la arma? No O sea Estaba empezando Lucas está diciendo Que Tom Holland No sabe surfear No estoy diciendo eso Lo acaba de decir Bueno Tom Holland Si estás escuchando este podcast Qué buen inglés Qué buen español No, no, no Digo Estaba empezando No era una persona que Nada O sea Por ahí En unos años lo veo Y surfea bien Estaba en CV Estaba con una tabla de principiantes Estaba con instructores Pero Buena onda Después Quedó hablando con toda la playa Igual no había mucha gente Es una playa muy alejada Son Todas las que acampamos ahí surfeando Y alguna gente va a surfear Entonces Pero se quedó hablando con nosotros Hubo una onda Después se subió a la camioneta Y se fue Oh Gran anécdota Gran anécdota Mira Salió otro clip Salió otro clip ahí Bueno Spider-Man ¿Y tú güey? ¿Cuál crees? Fíjate Es que yo no soy nada fan de Marvel Pero ¿Por qué güey? Me gusta más Batman Por ejemplo Pero Capitán América Yo creo que me voy a ir por ahí ¿Por qué? Me gusta Capitán América Sí Me gusta su personalidad O sea Estás diciendo que no te gusta el tema patriótico Y te vas con el güey más patriota de todos Ese güey desayuna la constitución No, pero no tiene nada que ver eso por mi gusto Por él güey Sino más como su personalidad de liderazgo Y de hacer el bien Y no sé Me gusta Me cae bien Pero me cae bien el actor güey O sea ¿Cómo lo actúa? Me refiero ¿Te gusta Chris Evans? Chris está ¿A quién no? Está hermoso ¿Lamerían el abdomen de Chris Evans? ¿Eh? ¿Lamerían el abdomen de Chris Evans? No Si tuvieran la oportunidad ¿Por? ¿Puedo contestar? Por favor ¿Vos sí? Sí ¿Lamerías el abdomen de otro güey que no sea yo? No, Chris Evans Ay güey Hay permitidos Dice que en las relaciones tiene que haber como una persona que sepa que nunca va a tener chance Pero que si se te da algún día por una cosa del destino, por eso Sí ¿Quién sería? ¿Puedes qué? O sea, ¿cuál sería el tuyo? Pues todo, todo Nada, nada Una noche de pasión Una noche de pasión No, pues yo por más que tuviera la oportunidad jamás tendría nada con Pero estamos jugando Buena respuesta Dale Estamos jugando Yo sé que estamos jugando pero no, no sé, no, no podría, no O sea Buena respuesta, Celeste ¿Quién se puede imaginar? No me lo puedo ni imaginar Ay, qué aburrido, boludo Yo sí, yo sí le llamaré el abdomen ¿Vos sí tendrías una persona que irías? ¿Esta persona? No, no, no Yo, no güey O sea, yo juré ser fiel y soy, voy a ser fiel toda la vida, güey Está bien Si hay alguien que me parece atractivo o algo así, lo máximo que haría sería a lo mejor tocarlo en la cara o algo Es súper incómodo Sí, o sea, haría algo raro, pero sí como que mi mayor contacto sería eso Ok, ok, bueno No sé, creo que no les creo, Lucas Yo tampoco, lo de tocarle la cara iba muy bien, pero ya con lo de tocarle la cara me desconfiguró Bueno, o sea, como un contacto raro, pero sí sería como que Qué pedo O sea, si alguien te gusta, vos vas y la haces Qué bizarro O sea, en qué momento eso te gusta y crees que con la otra persona conectadas o algo O sea, si eres una persona X y veo una persona que me hace esto así Te juro que corro, boludo Sí, está raro O sea, es que Nomás no lo hagas, aguántate No podría ser otra cosa Sí, no, guau, qué infiel Eso no te la valgo como infidelidad, mi amor Eso sí Eso es creepy, es una buena forma de espantar a la persona que O sea, qué bueno Hazlo, mi amor Es mi subconsciente Ah, bueno, ¿a quién le tocarías los hombros? ¿Quién estaría permitido? No sé Eh, pues ahorita que estamos hablando del mundo de Marvel Yo creo que a Loki Ok Al hermano de Thor ¿Neta? Sí ¿Te parece atractivo Loki? Sí Sí, sí, sí Sí, me parece muy atractivo ¿Más que Thor? Ay, Thor no es mi tipo O sea, los güeros siento que huelen a leche O sea, no son mi tipo las personas muy güeras Bueno Esto se está siendo bien recio Esto está raro Está raro A mí nadie me preguntó cuál es mi superar favorito Pero igual les voy a decir, güey No, pues no queremos saber Acá tenía podcast Nos vamos a ver un próximo caso Qué raro se puso este podcast Pero creo que el mejor en toda la historia de Marvel Y creo que de todos los superhéroes que han existido El más poderoso El que está bien perro su concepto y todo Es Ant-Man Ay, no, Dios mío La hormiga Terrible Sí, ya sé quién es Ant-Man Lo hice en nombre, boludo Güey Güey, nos salvó a todos Él fue lo increíble de salvarnos, güey Creo que no vi de esa parte Ah, bueno, perdón Ya te spoileé, valió padre Pero Ant-Man es... ¿La nueva peli de Ant-Man es esa? No, no Para, supuestamente todos los superhéroes Partamos de la premisa que todos los superhéroes salvaron a todos en algún momento Es cierto Sí, pero Ant-Man salvó a la humanidad, güey Todos los superhéroes salvaron a la humanidad en algún momento En algún momento, es cierto Hasta los que no tenían por eso Deadpool Solo Batman que salva nada más Ciudad Gótica, ¿entendés? Como que ya no se va más Internacional Pero Batman vive en otro mundo, güey O sea, eso no importa Bueno, Marvel Todos salvaron en algún momento Hasta la galaxia algunos salvaron Deadpool Los guardianes Ah, los guardianes de la galaxia también son mis favoritos Me caen bien a mí también Yo le lamería el abdomen al... A Groot Yo a Groot Ay, güey Yo creo que mis superhéroes favoritos Definitivamente son los guardianes de la galaxia Lo siento, Spider-Man Si se la chupas a Groot Te está chupando un palo, ¿no? Yo creo que sí La rara es cómo le crece Bueno Creo que ya es momento Esto ya es momento de acabar este podcast tan bizarro, güey ¿Algo que agregar, mi rapo? No, nada que agregar, güey Después de eso Difícil de superar No hablar del pene de un árbol Es un pesalvia Es un pesalvia Madre mía Si esto ya estaba desmonetizado Ahora está triplemente desmonetizado No, se monetiza por estas cosas Claro, boludo Es decir que le quieres chupar el palo a alguien Que Groot te eche los mocos Bueno, gracias, güey Gracias por haber venido a este podcast Primera y última No lo vamos a hacer De Woody despedido Estuvo muy raro esta... Esta... Salida Edición Recuerden que estamos crudas Esta idea de cruda estuvo muy raro Todo No tomen chicos Muchas gracias por invitarme al podcast Los quiero mucho chicos A todos, a los tres Bienvenidos Igualmente Y a toda la producción Obvio también, obviamente Gracias ahí atrás De cada cámara Jorge, Juan, Fabio Recuerden seguirlo Recuerden seguirlo en todas sus redes sociales Sigan sus aventuras Está viajando por toda América Y está bien perro lo que está subiendo Así que... Gracias hermano Apóyenme ahí a llegar Siempre... Si tengan una duda de motos O algo Quieren viajar Ahí me escriben Yo siempre contesto Sí contesto Sí contesto Sí, sí contesto Todos contestamos, creo Sí De esta mesa Bueno, Rapuno Rapuno contesta, güey Se hace el mamón Le pregunta ¿Sos patriota o no? Bueno muchachos Eso fue Caso Deporte Capítulo número 11 Nos vemos A la próxima Chao Adiós